Hola, buenas tardes, amigos de mi canal, bienvenidos a mi canal, el gran secreto sobre el Ibrahim Ceyhan. Todos los detalles están en mis noticias. No olvides suscribirte mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta antes de ir a mis noticias. Están atenderse mi canal. El famoso actor de la serie de televisión, el Ibrahim ha causado un gran impacto en la agenda con su reciente declaración, aunque el Ibrahim intentó borrar las uñas de su amor con su ex novia Satricol admitió que no podía olvidar. Esta sincera declaración despertó una gran curiosidad en el mundo de la prensa sensacionalista. El Ibrahim y Satricol tuvieron una de las romances de celebridades más notables de su tiempo. La pareja que a menudo fue el centro de atención de la prensa sensacionalista durante su periodo, también enfrentó muchas especulaciones sobre su relación. El Ibrahim en su entrevista afirma que durante mucho tiempo intentó olvidar Satricol, pero este esfuerzo resulta infructuoso. La famosa actriz dijo, traté de pensar en una vida sin ésta, pero desafortunadamente no pude olvidarla. Los roqueros y sentimientos que pasamos juntos siguen siendo muy importantes para mí. Esta sincera declaración es el objetivo intercambio de Salí Ibrahim. No podemos mantenernos separados de Sala en tamos juntos. Si bien Satricol no hizo ninguna declaración al respecto a los fanáticos de la pareja, reaccionaron de manera diferente ante esta situación. Y llegada al final de mi noticia. Adiós, córdate con nosotros. La str quedarán del final de mi noticia Gracias por ver el video.